Montonero, arequipeño Ahora que acabó la guerra, ahora que acabó la guerra Guardo tu viejo uniforme, galonado con heridas, galonado con heridas Has luchado en mil combates, por tu divisa y caudillo Pero es preciso que ahora, retornes a tu morena Pero es preciso que ahora, retornes a tu morena Ay, así me gusta Cholito, Cholololo picandero Dale, dale, dale un besito, a tu encantadora prenda Y brinda con arrogancia, por tu preciosa morena Y brinda con arrogancia, por tu preciosa morena Cierto será Recio Cholo, arequipeño Orgulloso como el misti, orgulloso como el misti Pon a chongo en tu campiña, querendón como ninguno Querendón como ninguno Montonero, arequipeño Has luchado en mil combates Pero es preciso que ahora, retornes a tu morena Pero es preciso que ahora, retornes a tu morena Ay, así me gusta Cholito, Cholololo picandero Dale, dale, dale un besito, a tu encantadora prenda Y brinda con arrogancia, por tu preciosa morena Y brinda con arrogancia, por tu preciosa morena Cierto será